GTA 6 tendrá un sistema de metro o trenes, como le quieran decir, realista con 3 líneas que abarcarán 24 estaciones. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Con la cantidad de información filtrada sobre GTA 6, de a poco vamos entendiendo más sobre este juego que, como todos estamos de acuerdo, es el más esperado de la historia. Igualmente quiero decir que hay algunos que son muy delirantes, pero bueno, no importa. Por otro lado, si todo sale bien, y como esperamos, este 26 de octubre podríamos tener el primer trailer oficial del juego. Y si no sabes por qué te digo esto, anda a ver el video que te estoy dejando en esta esquina de la pantalla. Hace unos días un usuario de Reddit llamado Denso95 estuvo analizando información de la filtración de GTA 6 e hizo su propia lista detallada agrandando la información. Vamos al tema principal del video. Ya sabemos que el mapa del mundo abierto de este juego va a ser increíblemente gigante, pero una nota profundiza en las estaciones de trenes y esto la verdad que tiene toda la pinta. En su posteo, en el item 7 de la lista, habla de esto. Según indica, el metro de Vice City parece tener 3 líneas que abarcarán más de 24 estaciones. Dice que esto va más allá cuando se divide en zonas. El azul claro significa Vice City Metro y una palabra ilegible, y parece cubrir el área central de Vice City. A continuación, azul oscuro significa BCIA Vice City International y la palabra ilegible. Y la palabra que no se puede leer puede ser aeropuerto. Esta estación parece cubrir la mitad de la ciudad. También hay una línea amarilla que va en dirección contraria a la línea azul oscuro, probablemente cubriendo la otra mitad de la ciudad. Y quizás una línea gris que es un tren regional o internacional. Hay posibilidades de que Vice City tenga un sistema de trenes muy extenso, y como muchos creen que pueda haber 3 ciudades disponibles, esto podría ser solo algo de todo lo que puede llegar a tener. Por todo lo que estamos viendo últimamente, parece que GTA VI va a ser un juego hiperrealista como todavía no nos podemos imaginar. En el canal van a tener toda la información que vaya saliendo. Un saludo y hasta la próxima.